La Fiesta de la Tirana La Fiesta de la Fiesta es minero originado por los obreros aymaraz, bolivianos que trabajaban en las minas de cobre y plata de Jantajaya, Santa Rosa y Coyiguasi, como obreros del salitre. En el siglo XIX, la fiesta fue redefinida con el auge salitrero y se celebra el 16 de julio en La Pampa y el 28 de julio en Iquique. A fines del siglo XIX, luego de la Guerra del Pacífico, la fiesta se celebra en diversas fechas, 16 de julio para los chilenos, 21 de julio para los peruanos y 6 de agosto para los bolivianos. Hacia 1910, como parte de la chilinización de Tarapacá, se incluyó esta nueva festividad en el calendario chileno en un único día el 16 de julio, evocando a la Virgen del Carmen, patrona del ejército de Chile. Las cofradías peruanas y bolivianas fueron expulsadas de la celebración desde 1911, concediéndose el baile chino, el más antiguo de los bailes chilenos de la Tirana. Fundado en 1908, el derecho de sacar a la Virgen durante la procesión como fiesta estuvo separada de las autoridades de la iglesia hasta 1917. Fue el entonces obispo José María Caro quien acercó los bailes al rito católico. Los bailes más importantes son Antaguaras, son danzas realizadas en punta de pie y con brazos levantados originados en las ceremonias incaicas de culto al sol. Chinos, traídos desde el santuario de Andacoyo, son de origen poshispánico, poseen una danza de expansión, caracterizada por sus brincos y sus ejercicios de equilibrio. Chunchos, baile mixto de origen boliviano. Los bailarines describen círculos con pasos y saltos largos y llevan una lanza de madera en la mano denominada chonta, conectada con un cable de tenso que permite percubir de madera generando un sonido suave y característico. Diabladas, son las más vistosas por el decorado de sus trajes y sus atractivos pasos de baile. Se inspiran en la Diablada Altiplánica Boliviana, que también se baila en la famosa fiesta de la Virgen del Socavón en Oruro, Bolivia. Gitanos, como lo dice su nombre, el baile evoca las tradiciones de los grupos gitanos con vestimentas coloridas y donde destacan el uso de pañuelos. En el caso de los hombres, es utilizado extendido detrás de los hombros. Indios, bailes originados bajo la influencia del cine estadounidense. Los bailes imitan las representaciones de indígenas norteamericanos como apaches y sioux. Las vestimentas se remiten a largos tocados de cluma y cintillo y el uso de lanzas para marcar el compás de la música. Callaguayas, también de origen prehispánico andino. Se asemeja al trote. Los bailarines realizan pasos con rodillas alzadas y punta de pie en danzas miméticas y corales. Morenos, esta danza, muy característica de la fiesta religiosa del norte de Chile, representa a los esclavos del pueblo originario del norte de Chile, propiamente mineros, los cuales eran forzados a trabajar para los colonos. Usan una matraca simulando el sonar de las cadenas de estos, ya sea en pos de celebración o recogimiento. Bueno, esta festividad es la mayor fiesta religiosa del norte grande de Chile y la más popular del país, reuniéndose en este pueblo de alrededor de 800 habitantes, entre 250 y 300 mil visitantes durante la semana de celebraciones. Y como pudimos ver, una celebración con orígenes indígenas y una mezcla religiosa y su cantidad de bailes y personas que las visitan, este es un ejemplo de diversidad cultural. Bueno, revisa las actividades y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, cuídense. ¡Gracias!